¡Vamos! 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 Se va. Cocle 3. Panamás es 0. Miren dónde da esa bola. Eso es Honron. Es Honron. Cuadrangular el batazo. ¡Qué duro le pegó Ronald Guardian! El mejor bateador que tiene esta serie gran final se llama Ronald Guardian. Ahí está cuadrangular. Allá están saltando los fanáticos. Y los coclesanos, los peloteros, están celebrando con Ronald Guardian. Listo el derecho, aquí viene el lanzamiento Le tira, conecta una línea de Inter Entre Ralf y Center, la bola pica Va a lo profundo, allá viene López Para la casa, Jean-Marc Sánchez Da una por tercera, viene para la casa Y anota, va para tercera Base, Yagardai, y llegó A tercera, con un triple Dos más, dos más Para el equipo de Coplé, que ahora Está ganando cinco Carreras por cero, se quiere venir Abajo, se quiere venir abajo Al sector de la derecha Aquí le pegó con la fuerza de un toro Y la, por tercera base Listo el derecho, lanzamiento Le tira, línea de Inter center field de Edwin Nieto Y viene anotando, Yagardai Seiza cero el juego Y se libra Coplé Se va del partido Se va el lanzador Jorge Aparicio, está franco Está como un llame baboso Lojito No trajo nada, no trajo nada Ahí está el chinito Edwin Nieto Coplé tiene seis Viene a lanzar Octavio Pinzón Bien El número 27 Leonel Cabrera Qué batazo Qué línea Maseca y soya Listo el derecho Julio, aquí viene lanzamiento Para la casa Va un roletazo Se va a acabar el juego La tiene el char Juega por segunda Y se acabó Se acabó el juego Coplé campeón Coplé gana el séptimo juego Soy carrera por cero Y ganan Con este campeonato Ya la copa la tiene Cristóbal Girón Y Coplé campeón Coplé campeón Y así celebra el equipo Juan Diego va a bajar entonces A estar con su compañero Y aquí viene ¿Vale?